Luego de que el ministro de Educación, Joaquín Lavín, diera a conocer la lista de los 25 liceos de excelencia en el país, las autoridades regionales manifestaron su preocupación del por qué no se consideró a la Escuela Domingo Santa María como una de ellas. Ante ello, las autoridades locales, encabezadas por la intendenta de Tarapacá, Luceven Sperger, viajaron a Santiago donde sostuvieron una reunión con el ministro Lavín. Necesitábamos resolver dos temas. El primero de ellos era el ratificar el compromiso que venía del gobierno anterior, del Ministerio de Educación, de los fondos necesarios para poder adjudicar la propuesta de construcción del Colegio Domingo Santa María y Javiera Carrera. Luceven Sperger añadió que el proyecto tiene una inversión de 3.000 millones de pesos, los cuales son financiados entre el Ministerio de Educación y el gobierno regional. Pero en dicha instancia no solo se analizó el por qué no se seleccionó el establecimiento, sino que se incorporó otra inquietud. Como una segunda parte era el tema de por qué precisamente dichos establecimientos no habían sido seleccionados dentro de los 25 colegios bicentenarios. Al respecto, no señalaron que no era un problema del proyecto curricular, sino que era porque no estaba zanjado el tema de infraestructura. La máxima autoridad regional indicó que se le solicitó al ministro ampliar el concurso hasta cuatro vacantes, ya que de esa forma se da la posibilidad de incorporar el proyecto elaborado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Cormudesi. De ser aceptada la solicitud, la Escuela Santa María será el primer liceo de excelencia, que a diferencia del resto de estos establecimientos comenzará desde prekínder. Mirta Dubosa, alcaldesa de Iquique, señaló que si bien se sorprendió con la elección, reiteró que ya se encontraban trabajando en la implementación del modelo. El proyecto de la Escuela de Excelencia, que el ministro nos haya pedido que partiéramos el 11 de marzo del próximo año, nosotros lo tenemos listo y aprobado por el ministerio. Eso, igual nosotros partíamos con el séptimo, los séptimos, digamos, de los colegios. Dubosa añadió que tal es el avance que ya están con el llamado a calificación docente para integrar el equipo. Este colegio tiene una característica muy especial y de hecho ese proyecto que fue presentado al ministerio fue aprobado impecable, es uno de los buenos proyectos presentados. La Escuela Domingo Santa María, juicio de las autoridades, es designada como proyecto para dar inicio a los liceos de excelencia, no solo por su localidad, en pleno centro de Iquique, sino y por lo que es más importante, por la recordada matanza de Santa María. La Escuela Santa María simboliza justamente la masacre y quieren hacerla la estrella justamente de esta situación. Pero yo creo que deberíamos tener no solamente una estrella, deberíamos tener 50 estrellas. Bolívar explicó que una vez que el ministro de su aprobación se espera a primeras horas de mañana, se trabaje por una educación que tenga las mismas oportunidades para todos los jóvenes. Un motivo que bien refleja la Escuela Domingo Santa María al ser el lugar donde se expresaron las luchas sociales del siglo XX. Gracias por ver el video.